Son las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos, continuamos con más información aquí en la rotativa del aire de RPP, la voz del Perú. Vamos a tomar contacto con el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el general Jorge Chávez. Hace algunos días nos hablamos con él ya. Bienvenido nuevamente, general. Buenos días. Bienvenido a RPP. Muy buenos días, Patricia, Ricardo, y muchas gracias a todas las audiencias de Radio Prama de Perú. Bueno, cuando conversábamos con usted hace algunas semanas, lo hacíamos principalmente para revisar, porque esa era la tarea que se le había encomendado, el retorno de nuestros compatriotas de ciudades como Lima a provincias. ¿Cómo ha marchado ese trabajo? Porque todavía escuchamos, se ha hecho un gran esfuerzo, pero todavía escuchamos a algunos ciudadanos buscando el momento oportuno de regresar a su lugar de origen. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder informar sobre el trabajo que se viene haciendo en dos frentes. El primero, que es la repatriación de nuestros ciudadanos que se encuentran aún en el extranjero y tiene la necesidad de regresar y de atornar a nuestro país. Y el segundo frente, el movimiento nacional que se está haciendo desde Lima al interior de nuestro país, a regiones y departamentos, y viceversa, e interregiones. Nuevamente, yo quisiera informar en el aspecto del primer frente de repatriación, que es un trabajo multisectorial y que empieza con nuestra Cancillería, desde los consulados y embajadas en el extranjero. Con la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y diferentes sectores que aglutinan y toman acciones para llevar a cabo eso. Bueno, hasta el día de hoy, me permito informar que hemos hecho un movimiento de más de 54 mil personas, tanto desde el exterior hacia el interior, como de Lima hacia los diferentes países. En esta totalidad de cerca de 54 mil personas, tenemos cerca de 18 mil que han sido peruanos trasladados hacia nuestro país, desde diferentes ciudades del mundo, como Estados Unidos, toda la región sudamericana y Europa. En esta fase, ya hemos comenzado a llevar a cabo acciones para que tengan ciudadanos provenientes de Europa y de Asia. Y asimismo, cerca de 36 mil, por decir 37 mil, porque son 36 mil 946 ciudadanos que han retornado desde la ciudad de Lima, o sea, extranjeros, hacia diferentes ciudades del mundo. ¿Cuál es la mecánica cuando, disculpe, señor Chávez, ¿cuál es la mecánica cuando un gobierno, por ejemplo, manda un avión para poder recoger a sus ciudadanos? ¿Se aprovecha para poder traer peruanos? Sí, mire, hemos tenido dos fases. La primera fase es justamente esa, la del vuelo de Estado a Estado, que para recoger sus ciudadanos, que tenían, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Suiza, para recoger ciudadanos desde el Perú hacia Suiza, tenía que venir el avión desde Europa a Suiza hasta el Perú, y ahí aprovechaba parte de Ciudadanos. Pero en esa primera fase hemos dado particular incidencia a aquellos que estaban en regiones, perdón, en países donde no había una mayor incidencia del COVID, llamamos así. Por eso que había ciertas restricciones para aquellos ciudadanos que pudieran venir desde Europa o de Asia hacia nuestro país. Y se dio en esa primera fase con los vuelos de Estado a Estado provenientes de la región, llamamos así, americana, de los Estados Unidos o de la región sudamericana. En esta segunda fase, en un trabajo que está ayudando a cabo Cancillería, ya se está haciendo el carteo, ¿no?, de vuelos organizados y conducidos por nuestra Cancillería en el sentido de que sufragarán los gastos, ya sea medias o ya sea de manera completa, para que puedan venir los ciudadanos, ¿no? Eso lo estamos haciendo ya de diferentes ciudadanos. Esta semana, por ejemplo, el día de hoy, están llegando 200 personas procedentes de Madrid. El día de mañana están llegando de Bogotá, de Buenos Aires, en un número aproximadamente de Bogotá, 188, de Buenos Aires el número de 200. El día 13, sábado, están llegando 175 en México. Y el día lunes están llegando procedentes de Amsterdam 200 personas y también 290, perdón, de Amsterdam y 200 de Sudáfrica. Es un esfuerzo que está haciendo nuestra Cancillería para poder traer a todos los ciudadanos en esta nueva fase que se espera llegar, y bien es cierto, estamos en 18 mil, se espera llegar a 30 mil personas para ser repatriadas hacia nuestro país. ¿Y cuántos, tienen ustedes registro en general, la Cancillería lo debe tener, imaginamos, de cuántos ciudadanos peruanos todavía están a la espera de ese retorno? Porque es cierto, se ha hecho un gran esfuerzo, pero aquí en RPP seguimos recibiendo llamadas, testimonios, pedidos de peruanos que todavía no logran el ansiado retorno. Sí, mire, nosotros hemos establecido conjuntamente con Cancillería y todos los sectores, prioridades. Nuestra prioridad, primera, fue aquellos peruanos que se encontraban varados. Segundo, que no estaban en condiciones económicas. Ahora, a medida que ha ido avanzando ya la predisposición para que puedan ingresar de otros países, se han establecido esas prioridades que a través de los consulados y embasados de nuestra Cancillería se proceden a hacer. El número y el listado que nosotros tenemos alcanza hasta las 30 mil personas. Nosotros hemos llegado a 18, nos faltan 12 personas en el listado que tiene nuestra Cancillería. Entonces, ese es el primer frente que nosotros hablamos de los repatriados hacia nuestro país. O sea, debemos terminar en este mes, tal como lo ha manifestado el señor Canciller, a fines de este mes o la primera semana de julio, en el sentido de ya prácticamente cumplir con ese listado de 30 mil personas que nosotros debemos repatriar. Estamos en 18, nos están faltando 12, que estamos a un ritmo aproximadamente de 300 personas diariamente para poder alcanzar eso lo más rápidamente posible. Una pregunta, señor Chávez. ¿Ha habido algunas quejas o dudas sobre por qué algunos pagan el pasaje para retorno, otros no pagan? ¿De qué depende? ¿Quién decide eso? Bueno, en la primera fase que nosotros tuvimos la predisposición de vuelos de estado a estado, los aviones prácticamente venían vacíos. En vez de que vengan vacíos, se llenaba con, de acuerdo a las normas y procedimientos. Por ejemplo, si la capacidad era de 150, solamente venían 100. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, con los Estados Unidos, en una muy buena cantidad, cerca de 3 mil personas. Eso fue en la primera fase. En la segunda fase, que se está llevando a cabo ahora, existen dos grupos. Un grupo que tiene la capacidad de poder retornar pagando, sufragando su pasaje, y eso lo están viendo a través de Cancillería. Y un segundo grupo que no tiene la posibilidad de poder llevar a cabo ese por medios económicos. Eso y Cancillería, en coordinación con ellos, están organizando los chartes para repatriarlos a nuestros ciudadanos. O sea, depende, uno, de la condición económica, y dos, de la organización que está llevando a cabo Cancillería para poder repatriar en las mejores condiciones. Un ejemplo que voy a poner fue el traslado que hace aproximadamente 10 días se ha hecho desde Chile, por intermedio de Arica, hacia nuestro territorio. Teníamos cerca de 1.500 personas que se encontraban en Arica, y esta se incrementó cuando hicimos el traslado a cerca de 2.000 personas, porque se trasladaron de Santiago hasta Arica, de las cuales de esas 2.000 personas, la mitad aproximadamente han ido entre Lima y Tacna, y la otra mitad ha ido a Puno, Madre de Dios, Cusco, Moquegua y Arequipa. Es un esfuerzo que se ha hecho para trasladar a nuestros ciudadanos el número de 2.000 de Santiago. Eso nos queda claro, pero ¿quién paga, quién no paga? Entendemos que si el vuelo viene, es un vuelo de estado a estado, igual iba a venir el avión, no tienen por qué cobrarle a la gente que sube, pero cuando es un vuelo que no es de estado a estado, hay personas que han pagado hasta 800 dólares por el pasaje, hay personas que no, ¿de qué dependía? Bueno, eso dependió inicialmente, como le digo, de la organización que ha hecho Cancillería, porque ellos tienen el listado, conversan con las personas, y tienen la disponibilidad para hacer el pago, lo hacen. Y no tienen la disponibilidad de hacerlo, porque Cancillería no solamente ha hecho el listado, sino ha organizado y los ha llevado a hoteles en donde han permanecido ahí hasta que se pueda hacer la repasación correspondiente. Es un trabajo de detalle que se está haciendo y depende de esas condiciones, particularmente de la vulnerabilidad económica que puedan tener para llevar a cabo el traslado de una rotación. Tiene sentido, señor Chávez. Sí, no quisiera quedarme ahí solamente, el segundo frente... Sí, yo quería consultarle sobre la situación de los peruanos, que se están movilizando de ciudades como Lima, pero también de otras ciudades, hacia sus lugares de origen. Los teníamos frente al aeropuerto, los teníamos en La Victoria, los teníamos en la carretera central. ¿Cuántos quedan por trasladar? ¿Cuántos han sido trasladados? Mire, en una primera fase nosotros determinamos que teníamos que trasladar por el listado, por el grado de vulnerabilidad a 15.000 personas. Ese fue nuestro listado de un universo total de que todas las regiones habían presentado unas páginas web para que los ciudadanos se iban, alcanzando aproximadamente a 200.000. Pero en prioridad teníamos 15.000. Nosotros en la primera fase que ha culminado la semana pasada, hemos llegado a cerca de 25.000 personas. En tres aspectos. El primero, con fondos asignados a defensa civil para hacer los movimientos terrestres y aéreos. Terrestres a todo el territorio nacional y aéreos a Iquitos y a Madre de Dios. Entonces, en ese esfuerzo que se hizo conjuntamente desde el gobierno nacional, con los gobiernos regionales y con donaciones de empresas aéreas que nos han permitido trasladar, hemos llegado a cerca de 25.000 personas. Actualmente tenemos 33.917 personas que han hecho el movimiento de Lima a regiones y departamentos, de regiones y departamentos hacia Lima y entre regiones. Ahora bien, el listado que nosotros tenemos en una segunda fase es llegar a las 60.000 personas. Ese es el alto grado de vulnerabilidad y necesidad que necesitan otras personas. Estamos nosotros llevando un movimiento diario aproximadamente entre movimientos terrestres y aéreos cerca de 1.000 personas a 1.200 y se está organizando para que cada región pueda tener el traslado correspondiente. Yo creo que aprovecho la oportunidad de pedirles paciencia en el sentido de que en un solo día no se puede concentrar el movimiento de todas las regiones y departamentos y los estamos haciendo programadamente para satisfacer el requerimiento de acuerdo a las solicitudes que nos han presentado. Las solicitudes que nos han presentado y tenemos ahorita es para llegar entre 50.000 y 60.000 personas. Muy bien, muchísimas gracias al general Jorge Chávez por esta información y esperemos que todos los peruanos puedan retornar al país y los que tienen que regresar a su región finalmente lleguen a casa. Muchísimas gracias, muy buenos días y importante labor que se realiza, nada sencilla por cierto. Tenemos una pausa y regresamos.